Soy un pobre caminante Sin rumbo ni dirección No sé ni de dónde vengo Ni si ahorita dónde estoy Vago solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy No sé cómo vine al mundo Ni supe cómo me crié Dicen que era muy pequeño Cuando huérfano quedé Jamás conocí a mi madre, mi padre No sé quién fue ¡Aleluya, bandetón! Mi padre que fue un bandido Y en la cárcel se murió Mi madre una bella joven Que muriera al nacer yo Que pocos vienen al mundo Desgraciados como yo A la edad de catorce años Yo pensé en formar mi hogar Al estar junto a mi novia Y cada dos frente al altar Por no ser hijos de nadie No nos quisieron casar Ya se ve este caminante Sin rumbo, sin rumbo ni dirección No sé ni de dónde vengo Ni si ahorita dónde voy Pago solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy ¡Aleluya, bandetón! ¡Aleluya, bandetón! ¡Aleluya, bandetón! ¡Aleluya, bandetón!